Yo sé que tu amor es un castigo, que amarte es pecado mortal Y que nada entre tú y yo es permitido, y entre sombras nos tenemos que adorar Quéreme, lo mismo que te estoy queriendo yo Mírame, pon fuego en las miras Y ansiedad Tómame Y a todo estoy dispuesto por tu amor Y siénteme Cómo te siento yo Búscame Con el deseo ardiente de pecar Y bésame Que sangren nuestros labios al besar Júrame Júrame Cómo te siento yo Cómo te siento yo